Con la presencia de 22 señores y señores concejales, damos comienzo a la sexta reunión, cuarta sesión ordinaria del periodo 2016-2017. Corresponde votar actas y versiones taquigráficas. Por secretaría se dará lectura de las reuniones que se ponen en consideración. Cuarta reunión, tercera sesión ordinaria del 20 de mayo del 2016. Muy bien, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración las actas y versiones taquigráficas. Concejal Montero. Gracias señor presidente. Una vez más, y esto ya se está tornando realmente intolerable, rechazamos y repudiamos la presencia de efectivo de seguridad en este Consejo Deliberante. En la calle y en el edificio. Esta actitud antidemocrática y autoritaria, jamás vista en la historia de este Consejo, ni aún en las peores épocas del neoliberalismo que quitaba derechos permanentemente. No deben tenerle miedo al pueblo. Tenemos nuevamente el Consejo Deliberante sitiado. Y solicitamos que en forma inmediata se retiren los efectivos policiales del recinto de la democracia. Nada más señor presidente. Gracias concejal. Vamos a poner a consideración las actas y versiones taquigráficas leídas por Secretaría. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobadas las actas y versiones taquigráficas. Pasamos a dictámenes. Tiene la palabra el concejal Echabone. Gracias señor presidente. Como es costumbre, solicito que se obvie la lectura del boletín, pasando directamente a los dictámenes de comisión, y que los expedientes que cuenten con dictámenes unánimes sean tratados y votados en forma conjunta. Además, señor presidente, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 473-16 sobre el convenio específico de ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el espacio público de Villa Jardín. El expediente D-445-16 sobre la aceptación de la donación del Ministerio de Salud de la Nación de una ambulancia marca FIA tipo furgón y del expediente D-446-16 sobre también aceptarse la donación de otra ambulancia. El 448 del mismo tenor. Y el 449-16 sobre la donación del Club de Leones de Valentina Encina para aceptar dicha donación, que es para equipar un consultorio oftalmológico ubicado en la unidad sanitaria Dr. Francisco Masefiu. Cito en la calle Paso de Burgos, 771. Y además, la inclusión y tratamiento de las resoluciones siguientes. D-511-15, D-528-15, D-563-15 y D-564-15. Nada más, señor presidente. Muy bien, concejal. Tiene la palabra el concejal Montero. Gracias nuevamente. Paso de Chabones, Masevicius. Es el nombre, el doctor Masevicius, que fue un funcionario muy importante del área de salud del municipio de La Nación. Yo voy a solicitar, señor presidente, el tratamiento, inclusión y tratamiento sobre tabla del expediente D-472-16, varias agrupaciones políticas y sindicales, Lancete Adrea, solicita informes sobre las actuaciones realizadas en el desarrollo del desempeño de sus funciones del juez Rubén Baca. Este expediente fue acompañado... Fue acompañado, señor presidente, si me permite, brevemente, por la CTA Autónoma, ATES y COP, AAPM, Suteba Lanús, CTA de los Trabajadores, Azul y Blanca de Suteba, Alternativa Docente de Suteba, Docente de UP de Suteba, Lista Roja de Suteba, Docente de la Emancipación Sur, Junta hacia la Izquierda, Mala Junta, Movimiento Evita, Patria Grande, Libra del Sur, Simón Bolívar, Unidad Popular, Trabajadora de la Casa Agustín Tosco, Seamos Libres, Emancipación Sur, MST, Nueva Izquierda, CCC, PTP, Descamisados, Frente Darío Santillán, La Domingo Mena, Movimiento Mayo, Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Estudiantes de Salud, Comunitaria ULA, Nuevo Encuentro, Colina, Mujeres del Sur, Raíz Social, La Cámpora, La Néstor Kirchner, Frente Transversal, La Eva Perón, Peronismo Militante, Resistiendo con Aguante, Partido Justicialista de Lanús, Frente para Victoria de Lanús, Movimiento Nacional Fosilista, La Social, Forja, PCSE, Partido Socialista para Victoria, Funla Universidad de Lanús, MPDR, Quebracho, Saltando el Cerco, Partido Humanista, Proyecto Nacional, Proyecto Popular, Centro Cultural Arturo Jauretche, y el PRD, y numerosos vecinos de Lanús, que no están encuadrados en ninguna organización político-sindical. Nada más, señor Presidente. Gracias, concejal. Bueno, primero vamos a poner a consideración... Primero vamos a poner a consideración la moción presentada por el concejal Echabone, que se obvie la lectura del boletín, se pase directamente a los dictámenes de comisión y los expedientes que ha propuesto sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobada la moción del concejal Echabone. A consideración voy a poner la moción presentada por el concejal Montero del tratamiento sobre tablas del expediente B472 del 16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. No ha sido aprobada la moción, pasa a comisión. Pasamos a los expedientes que cuentan con dictámenes de comisión. El orden del día. De la comisión de gobierno, para resolución. Expediente D552 del 2015. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. De la comisión de Hacienda. Silencio, por favor. Silencio, la barra, por favor. De la comisión de Hacienda. Silencio, por favor, la barra. De la comisión de Hacienda, para ordenanza. Expediente D434 del 16. Los que estén por la afirmativa, a ver. A ver, por favor, por favor. Por favor. Por favor, le pido la barra, silencio, si no voy a tener que hacer desalojar el recinto. Por favor, por favor, por favor, por favor, la barra, silencio. Silencio, por favor, silencio la barra. Por favor, silencio la barra. De la comisión de Hacienda. Bueno, no estando, perdón, no estando dadas las condiciones para sesionar, pasamos a un cuarto intermedio. A los presidentes del bloque los convoco a la presidencia. Presidente del bloque. ¡Gracias! 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 ¡Luna menos! ¡Luna menos!